Bueno, ha arrancado con total normalidad, han tardado algunas mesas en abrirse por una cuestión siempre de fiscales, de armado de las urnas, de tener los votos a mano, pero por suerte ya arrancaron en todas las facultades. Hoy se están disputando tres centros de estudiantes, así como la Federación Universitaria. Hay 13.600 estudiantes para votar. Creemos que van a ser jornadas participativas, que también fomentan la democracia y la apertura de todas las agrupaciones, así que estamos con esa expectativa. Son cinco las listas que se han presentado. Exactamente, para Federación son cinco y después en los centros de estudiantes, en Ingeniería son dos, en Agronomía son cuatro y en Veterinaria son tres. ¿Cuáles son las expectativas de participación de los estudiantes? ¿Han recibido algunas consultas? Y sí, siempre se busca instalar desde todas las agrupaciones, que se vienen las elecciones, que está bueno participar, al menos siempre, tanto en la Junta Electoral como también en el diálogo entre las agrupaciones. La idea es que todo el mundo mande a votar gente, porque es importante. Nosotros creemos que mientras más gente vota, más fuerza tienen sus representantes. De todas maneras, las elecciones de federación, al no ser obligatorias, también genera que muchos estudiantes no se acerquen o estén cursando, pero no se lleguen a votar. Nosotros tratamos de decirles que más allá de que no sea obligatorio, es importante que nosotros estemos eligiendo nuestros representantes, que son los que van a llevar a cabo las demandas que nosotros tengamos en adelante. ¿Los horarios para votar son los mismos en los tres días? Exactamente. Dependiendo de las facultades humanas y económicas, vota hasta más tarde, cerca de las 9 de la noche. Agronomía, Veterinaria e Ingeniería Exactas cierran a las 6 de la tarde. Y el jueves a las 6 de la tarde cierran todas las mesas de todas las facultades en paralelo para empezar el escrutinio. Por último, Facundo, ¿cuándo se espera que se puedan conocer los primeros resultados del jueves? Y si el jueves cerramos a las 6 de la tarde, cerca de las 8, vamos a estar conociendo al menos los primeros resultados y un poquito más tarde seguramente los de Federación y de las facultades más masivas.